El gobierno de Estados Unidos tiembla ante el avistamiento de globos chinos que sobrevuelan a gran altura en territorio mexicano. El Pentágono de Estados Unidos solicitó el pasado lunes al gobierno de México permiso para que drones de alto nivel tecnológico sobrevolaran por territorio mexicano para interceptar a un globo espía proveniente de Asia. Sin embargo, el gobierno de México rechazó dicha autorización. Existen protocolos para proceder con aeronaves que cruzan el espacio aéreo sin permiso. Y en el caso de las intercepciones de aeronaves, se comparte información con otros países de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Así lo señaló el vocero del gobierno de México. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Aviación Civil Mexicana, las aeronaves extranjeras no comerciales podrán sobrevolar el espacio aéreo nacional siempre y cuando cuenten con la autorización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México. Ante este hecho, el gobierno de México, a través de la Fuerza Aérea Mexicana, quien se encarga de la defensa del espacio aéreo del territorio y soberanía nacional, garantizando la seguridad interior, desplegó aeronaves y drones para ubicar el globo que sobrevolaban en territorio mexicano. El presidente de México aseguró que esta decisión se tomó para proteger la soberanía de nuestro país y aunque su administración está abierta a la cooperación con Estados Unidos, esta no debe entenderse como subordinación o sometimiento. El presidente de México detalló que el artefacto pasó, en efecto, en días recientes por territorio mexicano a 35.000 pies de altura, pues entró por el espacio aéreo sobre Manzanillo y salió por Tamaulipas. No obstante, la labor de vigilancia estuvo a cargo exclusivamente de la Secretaría de la Defensa. Este incidente se presentó en medio de la creciente preocupación de Estados Unidos por la constante aparición de objetos voladores sobre su espacio aéreo desde el pasado 4 de diciembre del 2022, cuando las autoridades norteamericanas derribaron un globo espía de China. En un primer momento, China argumentó que se trataba de globos dedicados a investigaciones sobre meteorología. Sin embargo, la administración de Joe Biden mostró abiertamente su desconfianza por este tipo de acciones. Hablaron del Pentágono a la agencia para pedir permiso porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones y drones de alto nivel tecnológico militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México. Y aseguraban de que era un globo de Asia. No quiero meterme en estos asuntos. Entonces, la respuesta fue no. No permitimos. La entrada de esas aeronaves y de esos drones a nuestro espacio aéreo. Vamos a ponernos de acuerdo. Mándenos la información. Y nosotros tenemos equipos para llevar a cabo el seguimiento. Y en efecto, se llevó a cabo una operación con aviones y drones. Se informó de que era un globo que estaba a una altura de 35 mil pies. A 30, bueno, 5 mil pies arriba de lo que es el tránsito de la aviación comercial. Que iba a entrar antier a las 3 de la mañana por Manzanillo y que iba a salir por Tamaulipas. ¿Esto es de hoy? Ah, qué bueno, porque entonces... Sí. Pues pasó. Pero nosotros no. Detectamos nada. Ni ellos nos informaron de que lo hayan visto. Se hizo una consulta para ver si tenían más elementos y no. ¿Y ahora salió esto? ¿Y dónde está situado? Ah, sí. Pero ya pasó. O no se ha encontrado. Pero yo lo que voy es cooperación, sí. Subordinación. O sometimiento, no. O no se ha encontrado. O no se ha encontrado. Gracias por ver el video.